¡Aguántate, papá! Tenemos más fotógrafos que... ...que meten un poco y una cosa, papá, me da para desaparecer, ¿eh? Mira, mira los sonidos, mira los sonidos. ¿Los qué? Los sonidos que te meten y el lumi. Ya no necesitas aviso, ¿eh? ¡Come el pingazo, papá! ¡Aguántate! ¡Aguántate, papá! ¡Ay, papá! ¡Se rompió de esta vida! ¡Ahí va! ¡No están los güeyes, mira los güeyes! Mira, cuando llegan a ver los güeyes. Ya no se fue, papá, ¿eh? ¡Aguántate, papá! ¿Quién? ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Ya! ¡Yes! U selective! ¡Así van a ver si me protegiste! ¡Perfecto! ¡Aguántate! ¡Súúl susto! ¡Uuuh! 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 ¡Qué rico para apuñar! No, pero está rico, oíste. Sí, entonces le saca de la... El estrés, eh. El otro no me muera, pero este... Fierre, yo no es tan fula como... No, no, no. Está rico, oíste. Yo pensaba que ese es más fula, eh. Está más relajante que... No, no, no. Pero también porque ya pasamos la prueba del otro, oíste. Sí, bien. Aquel le saca por dos minutos. Y ya tú vas superando todo esto, oíste. No, está bien rico, oíste. ¡No! Yo, mal, y dime un clase de vuelta por ahí arriba, amad. Dime un bolillo, que yo no vi el bolillo. Es que la vuelta y no la vuelta. No, 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 no ve el bolillo. Pero de momento estás al revés, oíste. Sí, sí, sí. Y no sabes si estás mirando para arriba o para abajo, oíste. Esto no te da tiempo a ver dónde estás a la cabeza, eh. No, ese sí debe estar despido. No, no, ese no me cuadra mucho, eh. Vamos para ese, chico. ¿Eh? Vamos para ese, señor. No, no, no. Me da mareo. No, no, no. No, no. No, no.